Por tercer día consecutivo continúan las movilizaciones en el Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo en las vías de acceso a Liceo Hernán José Sánchez. Los residentes en el lugar obstaculizaron las calles, impidiendo el paso a los vehículos. Entienden es una lucha justa por una demanda que tiene más de dos años sin solución. A esto se suman las falsas promesas de las autoridades locales, así lo manifestaron. Advierten continuarán hasta que el director de la Junta Distrital, Sandy Jiménez, el alcalde Alex Díaz y el gobernador Juan Antigua Javier, hagan acto de presencia con soluciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.